hola chicos qué pasa bienvenidos a mi canal hola hola chicos hoy vamos a jugar uno de los juegos más valorados más interesantes y lo más importante para todas las edades chicos sean niños adolescentes mayorcitos todos pueden jugar ese magnífico juego eso es roblox en luca tuve y aquí juegan papi y luca vámonos papi dónde estás estás ahí dónde bueno empezamos hemos empezado a crear nuestro propio restaurante con la idea que nuestro cliente y buen servicio lo lleven al éxito pero como con qué debemos empezar contigo sino en ese vídeo os vamos a proporcionar todo lo que necesitáis saber para pasar de principante a un experto si nos vais a seguir vamos a ir primero al restaurante de luca que lo vamos que lo hemos abierto hace hace poco no está pequeñito luca aventurero vamos entrando vamos a ver qué tienes aquí tú enséñame a mí papi bueno aquí tengo una mesa y dos sillas que es para unos novios y para unos novios muy bien y aquí por si tienen un invitado muy bien muy bien pues bueno así aparece un restaurante chicos para principantes y lo que se trata aquí es contratar camareros contratar cocineros comprar muebles comprar todo lo que necesitáis decoración y aparatos lavavajillas que más hornos y todo esto para que funcione el restaurante no bueno ahora vamos a echar un vistazo en el del restaurante de sí sígueme sigue por aquí papi ven conmigo que el mío es el tuyo tiene cinco dos tres cuatro cinco seis siete plantas 7 plantas y este está al lado que ha venido que también es chulito bueno vamos para adentro uy mira cuánta gente hola hola a todos hola déjame pasar venga vamos todos entrando a comer ya tenéis los camareros que os sirven esto chicos es la primera planta aquí hay un lío aquí se está liando la cosa y acaba de entrar una celebridad un vip en mi restaurante mira dónde está dónde está bien vamos a saludarle mira toda esta gente que está entrando toda esta gente venga chicos todos asientos de sillas hay uno que tiene un gorro coger mesa aquí uy mira papá no le ha dejado el dinerito esto lo vamos a coger vale vamos a ir en el segundo piso y acabo de subir el nivel bueno yo he subido bastante niveles pero lo que tenemos que hacer es que luca también lo hace entonces vamos a ir en el segundo piso hay chicos es la cocina mirad este lío aquí mira todos estos camareros y cocineros haciendo preparando la comidita de nuestro restaurante madre mía cuántas comidas cuántas personas están trabajando ahí en lucatuve tú dónde estás tú estás en la primera planta pero qué hace ahí ven en la no puedes bueno pues yo voy a trabajar vamos a ir a empezar con con el tuyo a hacerlo crecer este restaurante ahora de momento lo vamos a dejar venga todos para adentro vamos a tu restaurante a ver cómo podemos mejorar el tuyo para que tú también tendrás tu restaurante así creciendo y tener tener muchas plantas mucho personal muchas mesas mucho lío mucho de todo es bueno este quién es este camarero se llama están hola están qué pasa y josh es que por mi nombre yo lo llamaría lukey júnior lukey júnior muy bien vamos a ver qué tienes en la cocina o que tienes en la cocina lo básico chicos que aquí acabamos de empezar pues lo que tenemos que hacer chico es ampliar un poquito el restaurante de de luca y como lo hago pues papi lo vas a hacer que le tienes que dar al botoncito ahí donde pone pisos ahí le das a pisos y comprar como tienes ya dinero pues voy a comprarlo pues nada papi ya que lo tienes comprado voy al segundo piso contigo vamos a echar un vistazo esto aquí y bueno cuando has conseguido a poner una mesa y ya que rápido lo haces pues nada no tienes nada de nada de nada no ni decoración ni muebles pobrecito que no tiene nada vamos a ir directamente a la tienda y si le das al si le das al icono verde ahí te llevará más rápido te llevará directamente en el shop hola mira que hay aquí fuera sal fuera para que veas aquí estos son cuando seas un vip tienes algunos descuentos cuesta 400 robux chicos de momento nosotros es que no vamos a tocar nada es si ves yo tengo casi 3,75 millones de dólares en nivel 37 y no he tocado ningún robux de momento vamos a ir sin robux así que empezar con lo que podemos y haciendo así crecer el restaurante ven mira mira estas sillas que has comprado antes pues tienes que comprar alguna más cómprate cómprate tres más por ejemplo vale tres más compradas yo no las necesito comprar una silla digo una mesa una mesa y no tengo solo una mesa te dije 33 mesas tres mesitas hombre esto tres mesitas le doy otra vez y en la última si tres de cada una si tienes sillas también no tiene si tengo solo una tiendas no 33 33 sillas si por comprar un poquito más que pasa que no quieres gastarte no quiero gastar nada mira aquí hay una chica si está comprando también si ella también muy bien pues nada nosotros hoy otro más o mira ese mira este que chulito pues nada venga compra cómprate cómprate de las sillas compra nueve sillas nueve sillas nueve tres veces al tres tres veces al tres tres por tres tres por tres nueve digo tengo nueve sillas nueve creo que tienes alguna más pues nada nos vemos nos vemos en tu restaurante sí ahora vengo papi tengo que tengo que venir ahora primero a echar en cable un poco a mis camareros mira que estáis durmiendo o qué pasa a trabajar venga a ganar a ganar dinero venga vamos ahora voy 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 a tu restaurante a tu restaurante a ver si puedo por aquí pasar un poco mira qué bonito todo luego hay cositas aquí de navidad y cosas muy curiosas que lo vamos a ver investigando este es chicos capítulo 1 y si os gusta y que te suscribes a nuestro canal look a tuve a que si voy para adentro a ver tienes tiene gente a ver si tengo gente claro tiene lleno hay algunos que están esperando veo ahí pero bueno voy a llegar ahora en tu planta segunda planta vale aquí tengo cosas para montar si has comprado los electrodomésticos pues nada ya hemos colocado los electrodomésticos papi nos vamos otra vez a la tienda hay que gastar otro dinerito más dale al botón verde dale al botón verde en tu pantalla ahí te va te lleva directamente a la tienda uy yo tengo cliente otra vez esperando no sé qué pasa que están ahí ven conmigo tienes que comprar una barra vamos a poner una pequeña barra una pequeña barra de momento te puedes permitir estos que son baratitos pues ponte cómprate tres de estas tres de estas si que vale 300 si y bueno ya está comprado y aquí tienes las sillas estas de barra los taburetes de madera cómprate tres también muy bien ya me ha gastado mucho si donde estaban las cositas de cocina que está en el otro lado no vamos rápido al otro lado compro uno pues nada cómprate esta mesa de pedidos y nos vamos a tu restaurante rapidito hemos vuelto chicos de la tienda ahora vamos para adentro a poner esa varita a ver si tienes clientes madre mía que te están esperando muy bien que lo estás haciendo genial está siendo genial vamos al segundo piso pues los materiales si ahora hay que instalar aquí cerquita las tres la barra que acabas de con las tres piezas y instalada dale a la otra sí y la que te queda más la última creo que son tres sí muy bien los taburetes los taburetes muy bien rapidito para que la gente se siente ahí para que coma y que disfruta sí que tiene a día se ha subido un camarero aquí dos tres camareros este cómo está sentado vale pues ya tengo y los taburetes hecho este cómo está sentado sencilla míralo muy bien mira ahora si puedes contratar otro chef papi otro camarero no camarero digo el cocinero el cocinero yo creo que me llega te da dinero pues pínchale porque en cuanto más vale pues compro el cocinero muy bien ahora van a venir gente mientras mientras tú te restaurante trabaja un poquito te parece que nos damos un paseo por el barrio a ver qué pasa vamos al piso 1 si a ver qué pasa por el barrio y vamos ostras mira tanta gente esperando bien 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 vamos me acompáñame primero en mi restaurante porque yo necesito ver qué pasa y que no he ido tanto tiempo a ver cuál es el mío ahí está ahí está el grande a la izquierda con siete plantas que no las tenemos todas completadas ha visto cómo me ha caído en la nieve dentro sí un saltito por aquí a ver cómo se llama pues es este está acaba de empezar mira que no sé a ver a ver hola hola te venimos a visitar como te llamas que no se puede pronunciar un poquito pero bien la chica muy maja vamos afuera que voy todo el rato encima de tu cabeza tiene 10 comensales ha servido 10 comensales vamos a echar un vistazo a lucatube el restaurante 33 mil 128 venga chicos para dentro mira aquí papá noel me ha dejado un poco de regalitos lo vamos recogiendo todo esto y todos contentos a la fiesta más gente entra para dentro chicos a comer a ver salto va a servir a estos rápidos vamos a coger la la comanda vamos a ir al tercer piso papi que te quiero enseñar una cosita aquí vamos a ir al tercer piso el tercer piso es el piso es el restaurante de los youtubers solo vienen youtubers aquí cuatro plata si una 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 es tuya mira esta es la que está mirando es la tuya ojalá llegue algún día chicos si es así venga sus suscríbete suscribiros a nuestro canal así le ayudamos un poco a lukey para que llega a ser un youtuber más como lo demás no como los que hay por ahí y hacemos aquí unos vídeos muy divertidos para vosotros e os queremos mucho familia este se va feliz este se va feliz se está sorriendo voy a echar un vistazo a mi persona te parece voy a mirar aquí en la pantalla si me lo permite y yo puedo comprar otro camarero 75 mil dólares papi te parece para un camarero esto si se llama se llama timothy timothy bienvenido a nuestro restaurante pero voy a echar un vistazo a ver si hay alguno si también puedo comprar un chef un chef si chef también bienvenido 60 mil dólares vámonos así que en total los tengo los tengo muchos no sé no sé cuántos pero tengo muchos venga pues te enseño la otra planta papi te parece sí sígueme a la planta número 4 a la cuarta planta esta es chicos la sala de los vips la sala de los vips y tiene unas brillantes estos son diamantes supongo que en la descripción del juego dice en cuanto más tenemos de estos más vips atrae así que los tengo por si acaso para que me estos todos estos aquí gastan 10 veces más de lo normal aunque parece que no es no es muy visitado esta planta no está muy no está con mucha gente estos pagan 10 veces más de lo normal pues nada vamos a la quinta la quinta negra blanca la quinta papi es la la de la de los enamorados mira qué bonito sí íntimo todo y también hay un pozo de deseos mira el próximo será en una hora y 23 minutos casi el próximo deseo que nos podemos pedir pero te quería enseñar una cosa que se me acaba de olvidar y mira regalito por aquí regalito por aquí vamos a la tercera planta otra vez la tercera si a la tercera planta en la planta de los youtubers vale ahí me he ido al segundo perdón me he equivocado la cocina que te olvidaste de enseñarme mira esto aquí le vamos a dar a la maquinita es que tenemos alguna recompensa ahora tengo que pagar 10 mil dólares para 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 que haga un turno la máquina vamos a dar a ver si hay suerte si nos va a tocar algo espera espera bueno que hemos obtenido pues la recompensa son tres minutos de gente celebridades todos multiplicado por tres así que en los próximos minutos tres minutos van a venir gente que son muy importante mira ahí viene uno hola hola lo vamos a acompañar lo voy a acompañar para tomarle el pedido a ver si se decide señor que va a comer hoy como se encuentra y tiene buena gorrita por cierto eh así que le pedí tiene una amiga ha venido otro eh mira ese se ha ido quiere sentarse en otro lado nada vamos a echar un vistazo papi como va tu restaurante si el mío vamos eh papi una chica acaba de entrar en tu en tu restaurante eh pues que bien no se como se llama que que les pasa estos con los nombres tan difícil y tan largos bueno voy a echar a echarte un cable ahí arriba que necesitas vale yo estoy montando las sillas está montando las sillas pero si hay una chica sentada mira a lo mejor está buscando a esa chica la otra que es que ha venido bueno pues ahí te montas cuatro sillitas en esa mesa y luego al lado tú tienes que poner la otra mesa que que has comprado te parece vale si aquí otra mesa si muy bien y las ultimas cuatro si las que tienes para que así la gente se sienta tienes el la planta uno la tienes completada y vamos poco a poco eh si luego mira como se están acercando gente están entrando si ya terminamos y chicos aquí muy importante eh hay que invertir hay que gastar dinero para poder ganarlo obviamente no si eso es ahora mira si puedes comprar algo de personal eh mira mira ahí esa pestañita mira se te ha dejado otro camarero eh tienes si disponible pues cuanto cuesta 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 mil seiscientos mil seiscientos si dale mil seiscientos que trabaje vale comprado si vamos abajo a saludarle si y ahora si me acompañas después de esto vamos a echar un vistazo como va mi el el otro el primer nuestro restaurante mira que 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 está haciendo que te tienes que bajar no quedarte ahí no quedarte ahí venga primer piso vale yo te estoy esperando está aquí vámonos amiguitos vámonos tienes ahora suficiente mesa mira te están viniendo tanta gente si es increíble si hoy viene mucha gente vamos a echar un vistazo al nuestro otro grande restaurante si corre que me pillas eh donde estas estoy aquí venga es que sin querer me fui al shop ahora voy contigo ahora voy contigo que vas a hacer en el shop que no que tienes que venir uy aquí siempre caigo en la nieve si aquí es te hundes lo que tuve oficial si mira esta gente tanta esperando otro regalitos más de papá noel si te vienes conmigo te vienes otra vez venga chicos topa adentro que hay mucho sitio hay mucha planta vale me voy contigo ven conmigo en la en la tienda papi ven conmigo en la tienda eh a ver al shop no si vale espérame a la derecha ya me estas viendo he subido de nivel ha subido de nivel muy bien si al 700 de euro muy bien ves papi esto que es sabes esto que es si esto es tu mesita eh mesa que voy a coger un mesa si no tienes dinero tu con tu restaurante de momento papi si que tiene así que chicos vamos a adquirir este set gamer estais listos si dice si queremos adquirirlo por 950 mil euros vaya sillón vaya set gamer una mesa y aqui nosotros en esa habitación pobres haciendo y gastando ese dinero venga le vamos a dar adquirido todo nada tenemos la silla ahora nos falta la mesa si la mesa gamer con los las luces rgb madre mía un millón doscientos cincuenta eh si me lo puedo permitir que tengo dos millones más de dos millones venga la voy a comprar eh me voy a arriesgar y ya te vas a arriesgar si ahora tengo menos de un millón de dinero eh me voy a pues yo voy contigo ven conmigo en la tienda mira ese lío aquí ahora si que necesito yo trabajar para ganar volver a ganar ese dinero porque me he gastado mucho eh ha venido papá noel en mi restaurante que bien ha venido papá noel pues nada chicos después de gastar casi tres millones de dólares mira se va un celebridad eh adiós eh adiós y esta gente que está esperando donde están mis camareros veintitrés camareros que están trabajando venga para adentro papi tú sígueme a mí vamos a dejar estos que trabajan y vamos a instalar la silla gamer y vamos al piso tres aquí otro regalito bien me parece bien me parece bien a ver donde podemos instalar yo creo que la podemos instalar la podemos instalar por aquí pues nada papi aquí vamos a instalar la mesa gamer eh te parece si venga vamos a instalar la mesa gamer la ponemos allí y ahora la sillita también pues si se ve muy chachi la sillita gamer muy bonita me siento yo que es mi hogar es tu hogar esto jejeje no es tuyo tranquilo te lo dejo jejeje a ver si ahora algún gamer se va a sentar aquí a jugar si a jugar unos unos juegos sí este chicos que es uno de los mejores juegos que yo he visto en roblox aparte hay muchos mira mira me deja otra vez hacer una recompensa te parece vale vamos a ver si hay suerte eh a ver si hay suerte 10.000 dólares me lo tengo que gastar para ver que se me que me va a caer ahí venga dame dinero eh que acabo de gastar 3 millones 3 millones me acaba de sacar me dice que celebridades más uno VIP también y doble cash o sea durante 3 minutos todo lo que voy a ganar será doble oh me parece genial me parece yo voy saltando por tus sillas eh me da igual eh ha venido un rico sí míralo aquí está ya lo veo hola señor hola hola rico tú veniste un día en mi casa ¿no? a lo mejor ha venido por mí sí a lo mejor sí seguramente ha venido por ti y tanta gente esperando mis camareros venga vamos chicos chicos a ver aquí os pago muy bien eh os trato muy bien look at you a ver qué tal por el bar no creo que tú estás por aquí eh a ver sí estoy por en un sitio ¿seguro? yo creo que estás aquí no este es otro a ver en búsqueda de otro restaurante en búsqueda de mi restaurante que tenía que tenías dos plantas no puedes estos ahí estaban como altos a ver aquí ah vale espérame que no he llegado aquí Luca Aventurero bueno acabas de empezar y ya tienes 571 platos servidos eh sí muy bien vamos para arriba a ver que teníamos que hacer una cosa muy importante sí teníamos que el mueble de ese eh la bueno vámonos al piso 2 vámonos al piso 2 vámonos al piso 2 vámonos al piso 2 el mueble de no sé qué cuál era el mueble de no sé qué vamos a verlo qué tienes en el inventario lavavajillas va pues te lo pones un poco más no uno ahora en otro más ahí clávalo ahí clavadito así que pueden lavar los platos aquí más rápido sí ahora y con otro lavavajillas y todo mira ahora sí ahora vosotros queréis comida ¿no? ahora os doy comidita mira cómo rápido he crecido he ganado en 2 minutos 100.000 dólares estoy ganando 100.000 dólares en sólo 2 minutos vale yo acepto esto algunos clientes están esperando de comer sí de pedir te faltan mesitas eh tenemos que ir a por mesita no sé cuánto dinero tiene 15.000 dólares muy bien nos vemos en el restaurante vale digo en la tienda entonces está claro tú has cogido el atajo y yo no te estoy te estoy viendo saltando bro qué pasa yolo bro qué pasa vámonos a la tienda vamos a la tienda papi tienes que comprar estos las mesas y las sillas eh las mesas y las sillas si mira vas a comprar ahora vamos a poner un poco más moderno eh a ver si te puedo permitir esta silla vale 250 la blanca no esta la de 175 la de vale la de rojo cuántas compro cómprate 2 2 sí cómprate 2 sillas espera espera sí la mesita tienes que comprar cómprate cómprate 2 mesas también ah también 2 mesas sí compraste más no solo compre de todos no pasa nada si tienes más luego ya lo miraremos y ahora mira vas a poner estos de cuero que son muy elegantes un sillón vas a comprar cuál te gusta más con las rayas blancas o todo en rojo el de las rayas blancas vale pues cómprate 4 ¿4? sí 3 más 1 3 más 1 3 más 1 y nos vemos en tu restaurante vale corriendo vamos yubi pues nada papi ya has empezado a instalar sí vamos a terminar aquí esta mesita sí aquí lo voy a girar la otra mesa la otra mesa sí en medio y la silla que te falta sí la última muy bien recuerden chicos que también decoraciones son importantes pero ahora estamos empezando todavía esto lo vamos a tener lo vamos a tener que sea el mejor restaurante en ese lobby en ese servidor de roblox papi mira si puedes contratar algún camarero eh porque te falta mira aquí la gente está esperando para hacer pedido a ver creo que sí puedo y chef también pues dale a los dos eh que tienes dinero eh tú tienes más que yo eh en serio tengo más que tú no no es no ha sido una broma pero no no has contratado al camarero así que tienes que volver a contratar al camarero sí lo contraté ah lo has contratado bueno muy bien voy a lavar el plato deja de momento que acabas de contratar al camarero deja estos platos vamos otra vez por la tienda papi sí venga vamos por la tienda que hay que comprar cositas vale vamos vamos a ver si puedes comprar otra vez algunas sillitas vale ahora vas a comprar más que luego todo lo vamos a montar sí para mi restaurante sí famoso cómprate otra vez cuatro de estas que te gustan no la mesa sino estas sillitas sí la silla sí compra tres otras tres otra una más tres tres ponle tres sí dale tres ya tengo seis y otros tres y otros tres ¿eh? otros tres hay que gastarse dinero tengo nueve ya y otros tres hay que tener doce eh doce para que luego ahora vas a ir a las mesitas blancas estas ven conmigo que eres esta esta una silla una de estas vale treinta y cinco mil dólares estas están guapísimas me compro unas tres que son treinta y cinco mil euros cada una y tú no tienes y tú tienes solo diecinueve no tienes vale pues voy a comprar no es para medio silla no ven aquí yo te voy a enseñar yo te voy a enseñar que tenemos que comprar mesitas no? bueno te compras estas eh vale esta vale doscientos cincuenta pues cómprate cuatro cuatro no tres perdón ah pues ya compré dos tres bueno pues no pasa nada me he equivocado yo compré tres tranquilo compré tres vale vale al final vamos a ver si puedes comprar otro horno eh que necesitas horno si te compras el blanco ese que vale seiscientos dólares seiscientos dólares uno uno si solo uno de momento hombre como me voy a comprar tres y de esta mesa de pedidos cómprate cómprate dos vale hemos vuelto del shop de mercadito y ya veo que tú ya acabas de instalar aquí una cosa muy chulita si pero has comprado algunos aparatos también eh yo creo que sí sí los compré eso papi al lado de esa de este chico que está sentado en el bar ponle el primero que está de izquierda ese lo voy a girar como está si muy bien suéltalo ahí está muy bien suéltalo vale allí y otro tenías dos si ahí ahí y ahora que tenías uy el hornito pues ponlo al lado de al lado del lavavajillas que tienes el lavaplatos si ahí lo tienes que girar no te va a dejar ah lo tienes que girar allí muy bien ya lo terminé muy bien pues nada ahora antes de terminar ese capítulo vamos a darnos un paseíto si te parece si vamos a ver qué hay en el barrio a ver si nos encontramos amigos mira que está se está llenando tu chiringuito eh si se está a ver por por el carretero a ver si nos encontramos amigos por aquí está el shop vamos a volver de este lado vale vamos a volver a este lado aquí poco a poco chicos lo vamos dejando si para que sepáis el capítulo 2 ya vamos a poner muchas más cosas interesantes ya veréis habrá incluso cosas muy especiales que vamos a equipar el restaurante de Luca si y el de papi y el de papi también yo tengo 7 plantas pero se puede ir hasta hasta 10 eh si hasta 10 aquí tengo un competencia mira lo que grande es este este tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pues este tiene 10 plantas este ya lo ha terminado ya y voy vamos al siguiente que es el es el de papi con todas esas lucecitas dentro tan bonito uy mira que estoy ahora justo al lado de shop bueno este tiene 230 mil más de 230 mil platos servidos eh que esto es una pasada si es una pasada y aquí está el mío aquí gente esperando gente esperando bueno teníamos que entrar vamos a ver como lo tiene este eh vamos a ver si nos deja si nos deja entrar eh si nos va a dejar entrar somos invitados suyos bueno mira él también tiene personas si tiene personas tiene un muñequito de nieve y las máquinas de juegos de videojuegos también esto nos falta si muy bien lo tiene bastante bien equipado eh las máquinas de juegos las mejores aquí voy yo saltando afuera papi que quiero ir al parque un poquito eh yo también quiero ir al parque quiero ir sentarme un poquito ahí yo también al lado de las cositas de papá noel mira te voy a anticipar una cosita de que va a ir también el próximo video que ahora también tengo que ganar un poquito dinero para poder equiparlo mira aquí tenemos un millón de euros una chimenea por una chimenea si coge una manta y ponte comodito eh las medias se rellenarán con regalos cada media noche el día de navidad dará una recompensa especialmente abundante ala mira esa chimenea eh mira aquí hay un trineo pequeño si y un árbol de navidad yo compraría el árbol el árbol de momento solamente se ofrece por robux y de momento chicos los robux no no nos interesan no los robux no nos interesan porque queremos hacer crecer nuestro negocio con nuestro propio propias manos eh con nuestro propio dinero ganando el propio dinero montando el negocio aquí chicos en lucatube en el juego yo creo que este es uno de los mejores juegos si no quiero decir que es el mejor pero uno de los mejores juegos en roblox si que yo he visto porque porque no tienes que esconderte saltarte tal aquí hay que trabajar y hay que curar eh pero pero está hecho de tal manera que cada uno todos lo pueden jugar eh todo todo el mundo lo puede jugar y os garantizamos que vais a pasar muy buen rato mientras equipáis vuestro restaurante contratáis el personal los camareros si mientras compráis en el shop en la tienda los aparatos los muebles las decoraciones y todo que os hace atraer más clientes y más clientes papi sígueme aquí otra vez vale te voy a seguir si justo enfrente de nuestro primer restaurante en el canal lucatube nos despedimos chicos si os ha gustado el capítulo 1 dale like suscríbase a nuestro canal sí y compartir chicos compartir estos vídeos hacemos un gran esfuerzo solo para vosotros os queremos mucho saludos adiós 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 a todos adiós a todos hasta el próximo vídeo que será muy pronto eh sí muy prontito sean pendientes muy prontito capítulo 2 chao 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 ¡Gracias!